Buenas tardes maestra, a continuación vamos a explicar el proceso de cómo higienizar o limpiar una habitación para un cliente VIP. Lo primero que tenemos que entender es que un VIP viene de las siglas en inglés, Very Important Person, lo que significa es una persona muy importante. Cuando el huésped llega al hotel, que llega al área de recesión, recesión se comunica con el departamento de ama de llave. Una vez ya hayan hecho la limpieza, que es una limpieza normal como se hace con las demás habitaciones, solo que en esta ocasión ama de llave manda a un personal a verificar de que la habitación se encuentre en perfecto estado para que sea utilizada por el huésped. A continuación vamos a supervisar una habitación. Sígueme. Tocamos la puerta como un proceso normal para hacer una limpieza. Camarista, buenos días, limpieza de la habitación. Eso es simplemente para nosotros representarnos en el caso hipotético de que pueda haber alguien de ellos. Abrimos la puerta, tocamos una vez. Camarista, limpieza de la habitación. Bueno, luego abrimos la puerta y la subitamos con algo para evitar que se abra. Dejamos nuestro carrito en la entrada y procedemos a supervisar. Vemos que los equipos estén todos apagados, pero que estén en funcionamiento, porque lo que estamos haciendo es verificar que la habitación esté en perfecto estado para ser alojada por un cliente VIP. Vemos que las luces sí funcionan. Procedemos a abrir la persiana, las cortinas, perdón, y luego la ventana, para que dentro del proceso podamos tener un ambiente más agradable y que la habitación respire. Luego vemos que la cama ha sido perfectamente arreglada, acomodada. Verificamos que la basura esté bien, que no haya basura, que el cuarto esté en perfecto estado. Que los equipos, tanto televisión como aire acondicionado, mueblería, estén funcionando. Lo vamos a probar por última vez, aunque ya cuando se hace una limpieza normal, se hace esa prueba. Probamos el aire, vemos que sí funciona, lo apagamos, luego probamos la televisión, vamos a probar la corriente primero, disculpen. Luego probamos la televisión y nos aseguramos que sí funcione. La televisión sí enciende. En el caso de tener teléfono, lo probamos también para ver si tiene tono. Y luego que vemos que la habitación está en perfecto estado, por lo general siempre el hotel trata de hacer un agrado a ese cliente. En este caso, el hotel me ha designado traer un regalo y una tarjeta con algunos beneficios extras, con un spa para el cliente, más un vino o un arreglo. Así que vamos a ponerlo, esto en un lugar donde el cliente lo pueda ver, inmediatamente llegue. Es un moseco, es un regalo. Y luego vamos a proceder a cerrar la ventana, cerramos las cortinas y como vemos que todo está en perfecto estado, que todo está funcionando, entonces nos marchamos. Y le damos el visto bueno a la excepción de que la habitación está disponible para ser alojada. Muchísimas gracias.